La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú eres digno Tú eres hermoso Y maravilloso Derrama tu Espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria Viene Ahora mismo Este lugar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días